Bienvenido a Cochabamba, ¿cómo te sientes? Contento por esta oportunidad, espero hacer historia acá porque Wisman es muy grande. ¿Cómo será tu llegada a Miguel? Es un club grande, 18, 19 veces campeón de Bolivia, entonces vine acá para hacer historia, no para hacer turismo, estoy muy contento de estar acá. A ver, cuéntame un poquito el historial que tienes Miguel, porque la gente, te cuento que está esperando con mucha expectativa. Sí, yo lo sé, yo empecé en Palmeiras, estaba mucho tiempo en Europa, artilero en Grecia, entonces estoy contento, espero que esta expectativa pueda ser de la mejor manera posible. ¿Tienes conocidos referentes acá Miguel, en Bolivia? Una característica tuya. Mira, yo soy lutador, gusto de bola aérea también, como hablé ahora tres, cuatro veces, quiero ayudar y hacer Wisman es campeón de nuevo. ¿Referentes acá, conocidos acá Miguel? Sí, sí. ¿O que han conocido acá en Bolivia, en el fútbol boliviano? Sí, Serginho, hablé con él para venir para acá, no era perto de Brasil, de mi casa, entonces Alex también, que es una gran persona, entonces más de una vez estoy feliz y espero hacer historia acá. ¿Cuáles son los objetivos que te trazas Miguel para lo que es el torneo? ¿Cómo hablé antes? Wisman ganó 18, 19 veces el campeonato y yo quiero ganar de nuevo. ¿Qué tiempo es el contrato Miguel? Un año. ¿Y vienes jugando al político? ¿Algún boliviano allá en Grecia? Sí, jugué con Dani Bejarano en la mía, hablé con él para venir para, para, que es buen equipo, más grande de más, entonces estoy contento y espero hacer historia acá. ¿Vienes con ritmo futbolístico? ¿Perdón? ¿Ritmo futbolístico tienes? ¿Vienes con ritmo? No, no te digo. ¿Cuándo jugaste el último partido? ¿Cuándo jugaste el último partido? No lo sé, yo estaba entrenando en Brasil, tiene la actitud aquí también, no sé, domingo tiene partido, vamos a ver lo que el coche va a hablar. ¿Miguel, estás habilitado? Llegó tu 7i, si tú sabes de este partido. Hermano, yo no sé, pienso que sí, pero vamos a mirar ahí ahora.